¿Qué es la tienda? 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 Acompañar proyectos en todo el país que tuvieran transversales de responsabilidad ambiental, transversales de producciones orgánicas, con compromiso agroecológico, trabajo en el desarrollo local comunitario. Esa fue formando a la Carmen que de momento se le puso esto como una opción de vida en la mano y que digamos que exporté todo eso a un proyecto que es más familiar y más personal. ¿Qué es la tienda? ¿Qué es la tienda? ¿Qué es la tienda? ¿Qué es la tienda? Gracias.